Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo fue la eliminación de Cristian Domínguez y su despedida. La verdad que fue muy conmovedora. Veámoslo, por favor. Cuarto lugar de esta competencia. ¡Cristian Domínguez! Cristian, no pasa. No pasa. Es su papá. ¿Es tu papá? ¿Qué lindo conocerlo, señor? Y qué lindo escuchar su grito de te amo, hijo. ¡Ese es su hijo! ¡Ese es! Eres un gran canchón. Te quiero. Eres un lindo muchacho. Linde. Por talento llegamos hasta el final. Pero ya después de eso, ya era ocasión de votaciones, ¿no? Ahí vamos a seguir, como me dijo Gisela esa vez, que nunca voy a renunciar a mis sueños. Jamás. Nunca, nunca, nunca. Bueno, pues, así se despidió este gran equipo. Qué lindo el papá de Cristian. La verdad que nos ha emocionado un montón a todos aquí. Y anoche también, cuando lo veíamos con ese cariño, con ese respeto y admiración, mirando a su hijo y apoyándolo hasta el final. Bueno, ahora la siguiente eliminación, que también fue muy triste, la de Maricielo Efeo. Veamos. Ocupa el tercer lugar. Porque el público así lo ha decidido. ¡Maricielo Efeo! ¡Maricielo! ¡Y Charles! ¡Me amo, hijo! Señor, un poco triste por el resultado, pero su hijo es un campeón. Para mí, mi hijo es un campeón. Siempre lo será él y Maricielo Efeo y Luis Miguel. ¡Lo amo, hijo! ¡Ella es mi carnaño! ¡Hijo! 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 En una competencia, lamentablemente, tiene que suceder esas cosas porque, bueno, se tiene que ir yendo la gente hasta encontrar al ganador. En verdad nos ha dado mucha pena. Pero bueno, pasemos a otro tema, ahora sí, de lujo, espectacular. Juan Diego Flores. ¿Qué programa ha tenido Juan Diego Flores en vivo, cantando en vivo y además opinando sobre los soñadores y él? Vamos a ver. Reconocido mundialmente, Juan Diego Flores en el show de los sueños. Señoras y señores, ingresa a este escenario el más grande y menor ligero de todos los tiempos, Juan Diego Flores. Yo cantaría una canción que se llama Granada. Ufa, me muero. Y después lo que quieras, yo estoy aquí. Cara, airosa caminada, la flor de la canela. Yo me mando, Cecilia, yo me mando. Yo canto. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Que yo te vengo a dar de ser. Espectacular. ¡Wow! Sí pues, de pieza aplaude a los grandes. ¡Qué lujo! Ver que canta sin ningún esfuerzo, por lo menos parece que no hace ningún esfuerzo. Y piensa de dónde le sale la voz. Cómo hace, en qué momento respira para dar esas notas tan largas. Es un sueño. Realmente, escuchar una voz como Juan Diego es seguir aprendiendo cantos. O sea, que nunca es tarde para seguir aprendiendo. No, no tengo palabras. Realmente espectacular. Y todos estábamos extasiados escuchándolo. Ahora tenemos una entrevista con Juan Diego, que además es primo mío y de Celina con orgullo, lo digo. Una notita que nos concedió el gran Juan Diego. Un beso grandote. Primo, vamos a ver la nota. Se llevó la voz. Hola, ¿cómo están? Hola, Juan Diego. Hola. Primo querido. Prima. No, un honor. De verdad, gracias por concedernos cinco minutos, porque sabemos que en verdad está súper ocupado. Y de verdad, gracias por esta concesión. No, para mí es un placer. Y bueno, lo estoy viviendo fantásticamente. Es una fiesta aquí. Y bueno, contento de estar en televisión. Que muchas veces estoy en televisión. No es lo mío, no es mi campo. Pero lindo, lindo. Lo estoy pasando muy bien. ¿Qué tal de estar en Perú de nuevo? ¿No venías desde tu matrimonio o ya has venido antes? La última vez fue en el matrimonio, en abril. Y esta es la vez que vengo después del matrimonio. ¿Ya conociste a tu sobrino, Cristian, el hijo Rocío? Sí, estoy chocho. Sí, es fantástico. Tiene solo un mes, chiquitito. Sí, es riquísimo, riquísimo. ¿Qué expectativas para tu concierto, Juan Diego? Bueno, que la gente lo disfrute, que venga mucha gente. Van a estar contigo Ian Marco, también Pedro Sores Bertis y también va a estar... Madre y Soledad. Madre y Soledad. Qué maravilla. No se lo pueden perder. Tienen que ir todos este 14. Ustedes van, ¿no? Nosotros vamos de todas maneras. Y ahí una última cosa nada más, Juan Diego, aprovechándote. ¿Qué cosa le dirías a tanta gente que está soñando como tú, que ya cumpliste un sueño tan grande? Bueno, les diría que perseveren, que es lo más importante, ¿no? Que tengan la voluntad de fierro y eso es lo principal. La perseverancia y el creer, ¿no? No dejarse abatir por las dificultades que se puedan presentar, sino seguir adelante. Bueno, Juan Diego, te queremos, primo hermoso. Gracias. Gracias, gracias. Ya saben, este 14, Juan Diego, estará en el Estadio Miguel Grau del Callao. No se lo pierdan, un gran concierto. Así es, así es. Un besote para él y toda la suerte del mundo en su concierto. Nos vamos a la pausa comercial, pero regresamos con la gran campeona de campeones. ¡Qué onda que se ha llevado este trofeo a la Karina y todos los tipos, a ver aquí! ¡Bien! A la Karina, esto dice, dénse la vuelta, hagan lo que quieran. Hoy a las 6 de la tarde estaré en el otro show. ¡Ya sé! ¡Espectacular!